Un policía que no le alcanzaba el sueldo como efectivo policial estaba trabajando en una aplicación de autos. Estos pibes, chorros, estos menores, lo están asaltando y además se tirotean, Javier. Sí, exactamente. Es un efectivo de la policía de la División Redes Exteriores, de la Superintendencia, en este caso de Comunicaciones de la Policía, que estaba, como decías vos, exactamente, haciendo... Unos mangos más. Una changuina, si se puede decir de esa manera. O sea, es que hay muchos policías que lo hacen, ¿eh? Muchos, así como de otras profesiones. No debería pasar. Debería... Sí, la verdad que... El policía que se juega a la vida y le pone el pecho en la inseguridad, debería ganar para no tener que tener otro laburo. Pero debe vivir al gado. Claro, sí. Trabajando de esto, sufre lo que le pasa a todo el mundo, prácticamente, que está el acecho de los delincuentes. Esto es sobre General Roca y la Carra, en la zona de Soldati Lugano, en esta zona, en donde lo abordan a él y le pegan un tiro en la pierna. Vamos a escuchar, porque más allá del relato de la mujer que graba, ¿no? Son tres delincuentes que... Son menores, ¿no? Por lo que no es, sí. Aparentan ser menores o por lo menos algunos de ellos. Pero mirá, escuchen el disparo, además también en el comienzo del video. Vamos con audio, dale. Vamos. Mirá cómo andan robando, hijos de puta. Uf, ¿escucharon ahí el tiro? Disparan nada más. Le pegaron a corta distancia y le dispararon en la pierna para robarle. ¿Cuánto le pueden robar? Además del teléfono celular. Mirá cómo andan robando, hijos de puta. Porque las aplicaciones, viste, no se manejan normalmente con dinero efectivo. Se hace a través de pago electrónico. Es que, Javi, ya lo sabemos, es lo que hay. Y fíjate que la señora está tomando las imágenes como harta de la situación y probablemente está escondida por miedo. Dice, mirá cómo roban estos hijos de puta. De acuerdo.